están pasando muchas cosas y tenemos el placer de contar en este estudio esta mañana con Álvaro Irizalde, ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Buenos días. Buenos días, ministro. Buenos días, ministro. Oiga, estamos acá, mirando, bueno, después del domingo, no puedo evitar preguntarle si hay un respiro en el interior, se puede volver a retomar la agenda. No sé cuál sea la palabra para describir lo que acontenció el domingo. Yo de todas maneras creo que una reflexión más profunda es evidente que había había un desafío de avanzar hacia una nueva constitución y lamentablemente primó la lógica de imponer una visión parcial y no del conjunto de la sociedad. Y obviamente una constitución tiene que ser un elemento que no sé si la palabra sea más la más adecuada, pero que de un proyecto compartido de país. Por lo menos para aunar. Aunar, claro, es determinar las reglas del juego democráticas que den garantías a todos con un proyecto compartido de país en también un país diverso en donde existen legítimas diferencias. Y bueno, lamentablemente primó la lógica de imponer la visión de un sector y eso está lejos de lo que debe ser una constitución. Y ahí, ahí, de uno y de otro, los distintos procesos que hubieron. Y ahí hay una cosa en la mesa que no puedo evitar preguntarle por su experiencia política, que es, ¿esto no fue un fracaso de nuestros dirigentes, de la gente que está en el poder que pueda ayudar a poder generar esto desde el punto de vista de lo que ha sucedido a partir del instante en donde se termina este proceso el día domingo, hay atrincheramientos por derecha? ¿Por qué no se pueden hablar? Bueno, creo que efectivamente la política está en deuda, es evidente. Y por eso hemos planteado en el del gobierno que nosotros nos vamos a abocar a los que son los desafíos sociales. Pero haciendo un análisis retrospectivo, la principal lección que nos enseña todo el proceso constituyente, porque fueron varios años, y dos intentos, es que si queremos arribar a una constitución que sea un factor de unidad, esto tiene que hacerse a través de un diálogo inclusivo, un diálogo incluyente, que incorpore las distintas miradas en un país diverso y democrático como el nuestro. Y no puede una constitución, por tanto, ser expresión de una mayoría circunstancial. Una ley quizás se puede aprobar por una mayoría circunstancial, pero una ley, pero una constitución jamás. Ministro, en materia legislativa están pasando cosas importantes. Primero, la reforma de pensiones, que salieron las indicaciones del gobierno, y donde ahora viene la negociación por la posibilidad de que la oposición pueda aceptar este 3-2-1, del cual se ha hablado. También está, bueno, el pacto fiscal que está pendiente, Nicolás hablaba de que se puede retomar la agenda, está también la acusación constitucional contra el ministro Montes, pero quiero partir con la reforma de pensiones. ¿Qué posibilidades ve usted, como ministro, se expresa de que efectivamente se puede llegar a un acuerdo, que es una urgencia que tiene la ciudadanía, y que al parecer, como contaba Nicolás, haya trincheramiento a ambas partes. ¿Hay acercamientos, como lo ve usted, en el Congreso? A ver, primero, yo espero que haya acuerdo, porque si no hay acuerdo, vamos a seguir postergando una imprescindible solución al drama de los, de las personas mayores, de los jubilados. O sea, todos sabemos que a los jubilados nos alcanza para llegar a fin de mes. Se han hecho esfuerzos importantes, en el año 2008 la presidenta Bachelet creó el pilar solidario, este pilar solidario se ha ido fortaleciendo a través del aumento sucesivo de la PGU, tenemos también en el programa de gobierno un aumento adicional, pero que está asociado al pacto fiscal, porque es un gasto permanente que requiere ingresos permanentes, pero lo cierto es que lo que se refiere al pilar contributivo, que es el que se financia con las cotizaciones de las trabajadoras y los trabajadores, el sistema de FP no está dando respuestas, respuestas a la altura de lo que requiere un sistema de seguridad social, y por tanto, lo que hemos planteado es que necesitamos avanzar hacia un verdadero sistema de seguridad social que se traduzca en el aumento de las pensiones, pero no en tres o cuatro décadas más, sino que ahora, y por eso me insistió en la importancia de la solidaridad, y en ese contexto bueno, hemos planteado distintas propuestas, también ya desde el año mil ocho existe este diagnóstico, y se han presentado sucesivos proyectos de ley que no han prosperado en su tramitación legislativa, entonces, la reflexión es muy simple, vamos a seguir en la pelea por sacar provecho pequeño respecto a distintas visiones, o vamos a concurrir a un acuerdo que nos permita dar solución al drama de las pensiones, el gobierno por lo menos está en la segunda, en la segunda opción, y el presidente Boric, la ministra Jara, han sido claros, categóricos, queremos generar un acuerdo que nos permita aumentar las pensiones a través de una reforma que es imprescindible para el país. ¿Se ha podido lograr qué es lo que quiere leer, perdón, digo, leer qué es lo que quiere el otro lado? Eso, permítame agregar, me parece a mí que hay, no hay posiciones de acercamiento porque incluso hay algunos que están planteando que todo a la capitalización individual, entonces ¿hay acercamiento con este 3-2-1 o estamos donde mismo? Esa es mi pregunta. Nosotros hemos sido flexibles, nos gustaría ver la misma flexibilidad de parte de la oposición, porque nosotros hemos planteado que la solidaridad es relevante porque es lo que permite, básicamente, generar mayor equidad entre los activos y los pasivos, entre los que ganan más y los que ganan menos, entre los hombres y las mujeres. Ahora entendemos que hay otros puntos de vista legítimos que no compartimos y en ese contexto hemos estado disponibles para fórmulas que incorporen las distintas miradas. ¿Y cuáles son los gestos por parte de ustedes hacia los otros? Bueno, la ministra Jara ya anunció un 3-2-1 o un 1-2-3. Un 1% que estaría destinado básicamente a promover el empleo femenino, la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo y un 2% que sería de capitalización individual y un 3% que sería distribuido con criterio de solidaridad para aumentar las pensiones ahora, insisto, porque el drama lo tenemos hoy día, o sea, de nada sirve que alguien diga, mire, sabe que vamos a aumentar la cotización ahora de cargo del empleador, no del trabajador, pero si usted quiere ver los efectos, tiene que seguir esperando. Necesitamos que el aumento de las pensiones sea ahora, porque el drama se está viviendo hoy y por eso nosotros hemos insistido en nuestra propuesta, que técnicamente la que responde de mejor forma a la necesidad de dar una respuesta inmediata a esta solución, a este desafío, perdón. Y en ese contexto, bueno, hemos planteado esta fórmula alternativa, que la ministra Jara ha hecho referencia, esto es bien relevante, porque en el caso del 1% nos interesa no solo fomentar la incorporación de la mujer al trabajo, sino que también la formalidad. Y uno de los desensitivos tiene que ver con todo lo que es el costo asociado a la cuna, que por razones culturales se vincula como que fuera una responsabilidad de las mujeres, cuando el rigor es una responsabilidad de la sociedad, porque los hijos se conciben de a dos, y por tanto, somos dos al menos responsables del cuidado de sus hijos, de sus niños, de las mujeres. Claro, de los niños y niñas somos responsables, por tanto, en conjunto. Pero mayoritariamente la responsabilidad por cultura, por razones culturales, por la mujer, y eso impide que ellas puedan incorporarse al trabajo formal. Eso impide que se incorporan al trabajo, también al trabajo formal, genera una serie de inequidades, porque finalmente la carga queda radicada solo en la mitad de la sociedad y no en todos. En el fondo aspira a que las mujeres puedan cotizar más y mejor. Esa apunta a ese 1% que no va directamente a las pensiones, sino que va a financiar políticas públicas que vayan en la línea de financiar pensiones. Bueno, tenemos el 2% que... El 2% que ya lo he señalado, que es de capitalización individual, y el 3% que incorpora criterios de solidaridad en los menos que he señalado. Entre los que ganan más, los que ganan menos, activos pasivos, hombres y mujeres. Y eso permite mejorar las pensiones porque hay una especie de solidaridad intergeneracional. Entonces permite mejorar las pensiones de los que hoy día están jubilados. Y usted que tiene oficina en el Congreso y dialoga constantemente con las distintas bancadas, ¿cómo ve la sensación ante esta propuesta? ¿Se puede conversar, se puede avanzar algo? ¿Cómo lo ha palpado? Nosotros vamos a presentar las indicaciones y, bueno, se va a empezar a votar esto en enero, en la hora de la verdad. Esperamos que exista disposición mayoritaria para avanzar en una reforma que Chile necesita. O sea, no podemos seguir postergando esta reforma producto de las peleas políticas. Aquí lo que necesitamos es darle solución a los chilenos. Y el gobierno tiene voluntad de diálogo, hemos sido flexibles, comprensivos respecto a las distintas miradas, hemos puesto sobre la mesa una propuesta que incorpora distintos puntos de vista. Nos gustaría ver disposición también de flexibilidad para los acuerdos de todos los actores. Y ahí, permítame ponerme el traje de correo del centro, preguntarle, desde el otro lado, ¿hay algo interesante o le parece que es un proyecto político ideológico? Usted sabe que yo soy, mi principal responsable de un ministro es generar acuerdos, entonces yo soy muy cuidadoso en el lenguaje para no calificar Pero por eso lo estoy... Aquellos que ven son distintos, porque a veces una palabra sacan palabras, generan una dinámica de... No, claro, termina en la segunda de la tarde. Pero yo lo que le quiero preguntar con esto es, ¿hay algo que vean que en esta construcción de acuerdos es interesante lo que plantean por derecha? Yo creo que hay sectores que están disponibles a buscar fórmulas distintas, pero eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Claro. Ministro. Y me gustaría que primara finalmente una lógica constructiva, porque si al final estamos todos pendientes de la declaración del día para el titular, y cómo sacamos pequeños dividendos políticos, bueno, el problema es que eso finalmente no contribuye a lo que el país necesita. Lo que el país necesita es un acuerdo para destrabar una reforma que, cito, ya desde el dos mil ocho, cuando la presidenta de Chile impulsó su primera reforma en una comisión que se llamó Comisión Marcel, no sé si se acuerdan, porque la lideró el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel. Bueno, ya desde ese momento se planteaba la importancia de hacerse cargo, no solo del nuevo pilar solidario que se creó en el gobierno de Bachelet uno, sino que de fortalecer el pilar contributivo con herramientas que permitieran mejorar las pensiones. Y lo importante es avanzar para la ciudadanía. Dentro de esas peleas políticas que usted menciona, ministro, también hay algunas noticias que quedan de lado. Ayer se despachó a ley este proyecto que concilia la vida personal, familiar y laboral. ¿En qué consiste? Para que la ciudadanía lo entienda. Bueno, básicamente, tal, su nombre yo creo que es muy claro, es casi autoexplicativo. Y entrega herramientas para que finalmente quienes tienen ciertas responsabilidades en la casa, podríamos decir, cuenten con herramientas que les permitan trabajar, pero al mismo tiempo, por ejemplo, estar pendiente del cuidado de los niños, de las niñas. Entonces, establece normas respecto de la prioridad de las fechas de las vacaciones, cuando coinciden, por ejemplo, con las vacaciones de niños o niñas en etapa escolar. Establece también fórmulas de teletrabajo. La pandemia nos enseñó que es posible el teletrabajo, incluso hay fórmulas de teletrabajo que aumentan la productividad. Entonces, establece una serie de exposiciones que entregan estas herramientas para conciliar la vida familiar con la vida laboral. Obviamente, cuando la naturaleza del trabajo así lo permite. Hay trabajos que son de carácter presencial y, por tanto, no se pueden ocupar este tipo de herramientas. Y, en particular, está el tema de las vacaciones. ¿Cómo hacer coincidir vacaciones de trabajadores y trabajadoras que tengan en su cuidado un niño con las vacaciones de los niños? Por eso va de la mano también con la ministra de la mujer y todo el trabajo de la ministra del trabajo. Y también salió lo de la fiscalía supraterritorial ayer también, que fue la reforma constitucional. Si nos puede contar un poco eso, para entender cómo van avanzando los distintos proyectos a propósito de la agenda de seguridad. Sí, hay más policía en la calle. Quiero hacer un punto concepto, porque el Mercurio y otros medios han dicho crisis de inseguridad, no de seguridad. Lo cual es muy loco, porque es como de una sensación interna más que de los... Lo han conceptualizado como inseguridad. Que no sé por qué, falta de seguridad e inseguridad, pero más allá de la definición, han habido, este año, han habido importantes debates respecto al fast track legislativo, respecto a lo que tiene que ver con esta crisis. Bueno, y se ha avanzado, y esta fiscalía va en ese camino, ¿no? De ayudar a gestionar esta crisis. Primero el contexto. Efectivamente, tenemos un desafío en materia de seguridad. En las últimas décadas ha habido, por ejemplo, un aumento de los crímenes violentos, particularmente las tasas de homicidio. Chile históricamente tuvo las tasas de homicidio más bajas de América después de Canadá. Seguimos por sobre los otros países de la región, con tasas de homicidio más bajas, pero se han duplicado las tasas de homicidio respecto de lo que acontecía en Chile hace diez años atrás, por decirlo gráficamente. El año pasado llegamos a seis coma siete homicidios por cada cien mil habitantes. Antes teníamos una tasa que iba entre el dos y el tres, a veces superaba el tres, pero pocas veces. Entonces tenemos un desafío en esa materia que es evidente. Por otro lado, el delito ha ido cambiando, hoy día tenemos crimen organizado, es decir, bandas criminales que no solo son más violentas, también son más sofisticadas y tienen más recursos, y forman, y y y y y operan con formas mucho más eficientes para evadir a la justicia. Tienen mecanismos, son más profesionales. Son más profesionales, por eso de una manera, y al mismo tiempo más violentos. Entonces, en ese contexto, hemos planteado necesidad de actualizar nuestra legislación para contar con más y mejores herramientas para perseguir al crimen organizado. ¿Qué se ha aprobado hasta ahora? Primero, una ley que entrega nueve herramientas para perseguir el narcotráfico, segundo, una nueva ley de técnicas especiales de investigación que se concentra en el crimen organizado, y también tipificamos por primera vez delitos ambientales, y modernizamos la legislación de delitos económicos, para que los delitos de cuello y corbata no, que era en la impunidad. Se dio un salto, y eso se aprobó recientemente, ya está en vigencia. ¿De ahí a secreto bancario? Tenemos también un proyecto respecto al secreto bancario, particularmente en lo que se está tramitando actualmente, que se refiere a inteligencia económica. ¿Qué es la inteligencia económica? Seguir la ruta del dinero, porque a veces se obtiene dinero por un medio ilícito y después hay todo un proceso para irlo blanqueando, en fin. Entonces, estamos planteando herramientas que nos permitan también alzar el secreto bancario para poder perseguir de mejor forma este tipo de delitos. Hay un debate, porque ¿quiénes se oponen? En todo caso, lo hacemos bajo supuesto y requisito muy estricto, y obviamente siempre respetando la privacidad de las personas. O sea, no interesa lo que hayan comprado, sino que aquí se vincula en relación a los crímenes que se están investigando, ese sería el marco. Es para perseguir delitos, para eventualmente también utilizarlo con fines tributarios, para garantizar el cumplimiento de la legislación tributaria, pero no para chismear ni nada por el estilo. Ah, ¿qué está suscrito? La Fiscalía Supraterritorial podría dar el gran panorama a lo largo de toda la nación, el país, perdón, la república, para evaluar, en este momento se hace por las fiscalías regionales, ¿no? Medio digregado, la Supraterritorial podría dedicarse exclusivamente al crimen organizado sobre el territorio. Porque hoy día tenemos bandas criminales que operan en todo Chile o incluso tienen carácter transnacional, y si bien la ley tiene, podríamos decir, una aplicación territorial, esto implica coordinación con otras policías, con con los sistemas judiciales de otros países. Entonces, esta Fiscalía Supraterritorial, su nombre también autoexplicativo, va a ir más allá de las actuales fiscalías que son de carácter regional. En China tenemos fiscalías regionales, incluso las regiones grandes, están divididas, como el caso de la región metropolitana. Pues bien, ahora vamos a tener una Fiscalía de carácter Supraterritorial que va a poder investigar delitos que se cometen en distintos, digamos, regiones. O ya que ocurra, o sea, si una Fiscalía Regional empieza a investigar un hecho, claro, si se ha cometido en otras regiones también tiene competencia para llevar adelante esa investigación. Pero ahora lo que hacemos es crear una Fiscalía Supraterritorial para perseguir el crimen organizado, las bandas que operan en todo el país, o que incluso tienen carácter transnacional. Claro. O internacional. Dentro de eso, no puedo evitar preguntarle, hablamos mucho de esta delincuencia industrial. Hoy en día se ha situado la conversación sobre eso, pero también hay un tema doméstico en relación a las expectativas de la gente. La gente no quiere que están en una carretera y que le hagan algún tipo de acto delincuencial o en la calle, que le quiten el celular. ¿Hay alguna medida que vaya apuntando sobre esos temas que son más pequeños, pero muchas veces más importantes? Que quizás lo vemos, perdón, ministro, todos los días, sobre todo en los matinales, pero en diferentes municipios, el alcalde Carter, por ejemplo, es un ejemplo de eso, y quizás la gente se queda más con eso que con estas políticas que ustedes implementan. Que son súper importantes, mucho más importantes. Y que es una reforma constitucional, no olviden eso. Sí, pero mire, dentro de todas las leyes de seguridad que forman parte del acuerdo suscrito por la ministra Tobá, con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, y el presidente de aquel entonces de la Cámara, Blas Mirocevich, y que ha sido ratificado por el actual presidente, Ricardo Cifuente, y quiero valorar la disposición constructiva que han tenido todos ellos, se incorporan leyes, podríamos decir, distinto, de distinto calibre, todas muy importantes, y que abordan integralmente el desafío que tenemos en materia de seguridad. O sea, doy un ejemplo. Hay una legislación referida a reiteración de delitos, porque en Chile está en alguna medida regulada lo que es la reincidencia, que cuando una persona condenada vuelve a cometer un delito, pero no la reiteración de delitos, que son personas que tienen múltiples detenciones, muchas veces, en donde no han sido sancionados, o sea, no hay una sentencia final, pero la gente dice, bueno, salió libre al día siguiente, y volvió a cometer el mismo delito. Sí, puerta giratoria. Entonces, se regula todo lo que es el otorgamiento, va bien, la dictación de medidas cautelares, porque si una persona tiene, no sé, 30 delitos de la misma naturaleza, y como parece, sabe que, por lo menos vamos a tomar una medida cautelar de que esté privada la libertad mientras se queda adelante la investigación. Y eso no existía en Chile. Entonces, tenemos propuestas de distinto tipo, está también la regulación de los narcos funerales que se está tramitando, presentamos también una actualización de la ley de violencia en los estadios, o sea, si nosotros vemos listados, son múltiples iniciativas que abordan distintos aspectos, desde lo macro a lo micro, entendiendo, y eso es muy importante, que lo micro hace la diferencia, y sobre todo tiene que ver con la percepción que tenemos, porque es la experiencia que las personas tienen en su vida directa con el fenómeno delictual, y por tanto hemos actualizado nuestra legislación, llevamos un récord de leyes aprobadas, y tenemos algunas encarpetas que todavía están pendientes, y se empieza a notar la diferencia. Voy a dar un ejemplo, la ley de robo de madera, teníamos un fenómeno de violencia rural en la provincia de Arauco, que estaba asociado a reivindicaciones centrales, centrales del pueblo mapuche, de las cuales también hay que hacerse cargo, ojo. Es una conversación. También hay que hacerse cargo, pero había quienes en ese contexto cometían delitos comunes, bueno, se estableció una nueva ley de robo de madera, que lo más importante, estableció desincentivo a la comisión del delito, y disminuyó la violencia en esa zona, y tuvo un impacto positivo. Ahora, claro, la ley original establecía que él queda con un palo de madera en la calle, poco más que se le aplicaban técnicas especiales de investigación que están orientadas a crimen organizado. Se le dio cierta racionalidad, el gobierno presentó una indicación, se aprobó y se concentra en los delincuentes más peligrosos, en los que efectivamente generan un daño significativo, se utilizan estas técnicas especiales de investigación, hay lo que es el decomiso de las herramientas que se utilizan para cometer el delito, se generó un desincentivo, tuvo un impacto. Y las otras leyes igual. Vamos a ver el impacto que va a tener la ley de crimen organizado, y también la ley del delito económico. Sí, no, no. Sí, digamos que la escala es que el problema que hay... Vamos a lo micro, vamos a lo macro, vamos, vamos, esto así como se requiere, se requiere digamos, a veces como cuando los gafeteristas hay que entrar a picar, ¿cierto? Sí, claro. Pero en algunos casos hay que reparar la llave, en otros casos hay que hacer el baño en la cocina completo. Hay que cambiar la tubería. Y hay que cambiar la tubería. Entonces, podríamos decir que la legislación que estamos impulsando, mucha de la cual ya se ha aprobado, aborda los distintos aspectos. Entonces, por un lado, por ejemplo, se crea el Ministerio de Seguridad, y por otro lado se establece el problema de los que cometen reiterados delitos y salen todos los días libre. Bueno, ¿qué pasa con eso? Entonces, se abordan ambas cosas. Y lo que ocurre dentro de las cárceles también, por supuesto. Eso es muy importante, mire. Hemos aprobado legislación respecto del uso de celulares. Porque antes, cuando una persona utilizaba un celular desde la cárcel para cometer delito, se le aplicaba una especie de sanción penitenciaria. Es decir, tenía condiciones más duras por el cumplimiento de la pena. Se le castigaba por un tiempo. Pero eso nos lleva asociado a un delito nuevo. Entonces, en primer lugar, se estableció una legislación para prohibir el ingreso de elementos tecnológicos a las cárceles. Que está tipificado como un delito. Que lo hace, se le sanciona. ¿Hay alguna forma de bloquear las señales también que se esté deteniendo? Aparte, sí. Eso es importante. Está en un proceso de modernización en las cárceles. Gente, si ya. Y la situación del sistema para poder bloquear las señales. Si no, pregúntale al ex ministro. Entonces, primero, el que ingresaba el celular. Después, respecto al funcionario público, lo facilitaba. Y ahora, también se identificó, respecto de el condenado, que utiliza el celular para, que tiene un celular dentro de su, dentro de. De la cárcel. De la cárcel. No son los celulares, ministro. Hace alguna hora. Elementos tecnológicos en general. Elementos tecnológicos tienen hasta videojuegos dentro de las cárceles. Sí. Más allá de las herramientas peligrosas que pueden ser utilizadas para los mismos gendarmes. Obviamente, eso es preocupación también de la ciudadanía. Sí. Elementos tecnológicos para cometer delitos. Por supuesto, sí. Entonces, se establece como una figura penal propia. Claro, si comete un delito utilizando un celular, se le sanciona por cometerse delito. Pero ya el solo hecho de tenerlo se figura como, como, como una, 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 se establece como un delito, digamos, propiamente tal y se le sanciona. Y así podría ser también. Otro ejemplo. Si hay una agenda que nutrida. Es la de seguridad. Bueno, es la prioridad. Y ha sido prioridad porque sabemos que hay un desafío enorme en esta materia y la gente, la gente vive con temor. En Chile, miren, vive con temor. Primero, de pensionarse porque las pensiones son muy bajas. Ahí tenemos la reforma de pensiones. En segundo lugar, de que se le enferme un hijo y no tener los recursos para que acceda a salud de calidad. Tenemos todas las reformas en materia de salud. En tercer lugar, perder la pega. Fortalecimos el seguro de desempleo, el seguro de sedantía. Quedó reforzado. Y en cuarto lugar, que lo asalten cuando se va al trabajo, cuando vuelven la casa. Y tenemos la gente de seguridad. Oye, es decir, estamos abordando las seguridades económicas, sociales, y la seguridad. Ministro, no podemos irnos sin hacer esta pregunta. Sí. Acusación condicional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. ¿Cuál es la situación? Ya se juntó la comisión revisora. ¿Cómo están las cartas del gobierno en este asunto? Es una acusación que carece de fundamento. Porque las causales que establece la constitución son muy expresas. Puede haber, por cierto, una valoración política respecto a su gestión, pero las causales de acusación constitucional son precisas. Y en el caso de Carlos Montes, estamos hablando de un servidor público de toda la vida, y que apenas tomó conocimiento de los hechos, desde el momento, más bien, que tomó conocimiento de los hechos, ha sido muy activo. No solo entregar los antecedentes al ministro público, sino que de promover una investigación acuciosa que garantice que estos hechos no queden en la impunidad. Nosotros condenamos estos hechos, estamos muy alegres cada vez que hay un avance de la investigación para determinar responsabilidades penales y esperamos que estos hechos finalmente no queden en la impunidad. El presidente de la OEJ, Javier Macaya, dijo que él no tiene duda de la probidad del ministro Montes, pero sí le atribuye responsabilidad política. Solo va a cerrar. ¿Tiene piso ese argumento o no? No, porque la pregunta es cuál fue la ilegalidad, por ejemplo, que se ha cometido. O sea, si las causales son muy precisas. Yo creo que es una acusación que no tiene fundamento tanto es así que incluso varios parlamentarios de la oposición en privado comentan que que esto es una acusación que no tiene mucho sentido. Puede que finalmente termine votándola a favor por por otro tipo de factores, quizás por consideraciones de coyuntura política, pero carece de fundamento y además se ha abusado de las acusaciones constitucionales. Los mismos que hoy día presentan acusaciones constitucionales en el pasado gobierno señalaban que estaba usando el instrumento. Si yo algo criticé antes porque lo hago ahora y de hecho se han presentado el mismo número de acusaciones constitucionales a la fecha, pero en el periodo pasado hubo acusaciones contra ministros del poder judicial, contra jueces. Entonces lo que respecta a acusaciones contra autoridades del gobierno hay más presentadas en este gobierno que en el anterior y además hay una distracción porque finalmente todo el sistema político, todo el parlamento se preocupa de la acusación y lo que debiera hacer el Congreso es estar legelando para el bien del Chile. La medida urgente. Y en lo que respecta al ministro Montes, ¿qué está haciendo el ministro Montes? El ministro Montes está liderando un trabajo ejemplar. Las doscientas sesenta enmiendas que le mandó la presidenta. Para reducir el déficit habitacional y está dando resultados y queremos llegar a esa meta. Entonces finalmente todo el sistema político que ha distraído una pelea sin sentido. Pero en ese desvío del foco también, ministro, la presidenta del Partido Socialista en algún minuto apuntó al segundo piso, a Crispi, después se desdijo de eso, ¿cómo observa esas declaraciones? Bueno, me quedo con sus segundas declaraciones. ¿Se queda con eso? Sí. Nueve de la mañana, Álvaro Vicente, tú con nosotros aquí en el estudio. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Gracias a ustedes.